Hola amigos, bienvenidos a las news del Personal Club MediaFest. Faltan muy pocos días para el Personal Club MediaFest y tenemos novedades para ustedes. Los clientes que adquieran un Samsung Galaxy J7 Pro de personal con mega planes ilimitados se llevarán dos entradas para el Personal Club MediaFest y además se van a llevar un pack exclusivo de fotos del Club MediaFest con un código QR. La promoción es solamente válida en los stand de personal de los siguientes shoppings. Si tú estás pensando en comprarte un celular o eres tío, abuelo, hermano, hermana y quieres hacer un regalo genial, este es el mejor regalo para el Día del Niño. Así que ya sabes, hay un montón de formas para ser parte de este Personal Club MediaFest. Te invitamos este 25 de agosto para vivir una experiencia única con todos estos artistas. Dos hogas, Ladibaza, Martínez Twins, Lolito, Mangel, Alex B, Pertzita, Fran MG, Pautips, Luisito Comunica, Johanna Marlén, Alejo Igoa y todos los youtubers de Paraguay que ustedes siguen día a día. Así que ya sabes, adquirí tus entradas por Red UTS o haciendo clic en el enlace de descripción de acá abajo. Soy el Chino Castro y estas fueron las New Fest.